Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez otra noticia sobre el mundo de Pokémon No pueden salir cositas interesantes sobre esta saga, no por así decirlo Y bueno pues esta vez era una cosa que ya lo sabíamos todos y al final pues lo ha conseguido Pokémon ha entrado ya en el hall de la fama de todos los videojuegos Ya sabéis que hay millones de videojuegos, hay de consolas, tenemos los teléfonos, tenemos ya pues de todo, ordenadores Y la cantidad de videojuegos que hay y todo pues que haya entrado en el hall de la fama pues también tiene su propio mérito Os puedo decir que en el famoso salón de fama mundial de los videojuegos, el de Strong me parece que se llamaba Pues ha elegido a los originales juegos de Pokémon como los nuevos integrantes Es decir los primeros que salieron, los que son Pokémon azul, Pokémon rojo, que también era en Japón era el Pokémon verde me parece que era Entonces pues esos ya son unos nuevos integrantes, es decir la saga de Pokémon ya ha entrado en el hall de la fama de los videojuegos Que por así decirlo es como, no es como si fuera un récord, que tienes ahí el récord y a ver quién te supera No, no, es que está el de los mejores, igual que el hall de la fama de que los famosos van dejando las huellas, las manos y eso Y que eso ya no se puede quitar, no, a no ser que quites lo que viene siendo la baldosa Pero realmente pues ha entrado en el hall de la fama y eso ya no se lo va a quitar Os puedo decir que Pokémon acaba de recibir ya con gran honor a los juegos de Pokémon rojo y Pokémon verde Al ser seleccionados como los nuevos integrantes de este 2017 Estos clásicos títulos ya sabéis que fueron reconocidos por la gran popularidad durante un largo periodo de tiempo Y su gran impacto con la cultura popular Pokémon rojo y Pokémon verde ya se han unido al salón de la fama Juntos con otros juegos, por ejemplo, que tenemos el Tetris, el Pac-Man o por supuesto el Super Mario Bros Seguro que muchos de vosotros no tenéis ni idea de lo que era el hall de la fama, tampoco de los videojuegos Pero bueno, al ver esta noticia, por así decirlo, aunque va a ser una noticia corta porque no lo puedo extender más Solo quería comunicarnos eso, que Pokémon ya entrará en el hall de la fama de los videojuegos Y os puedo decir que, por ejemplo, hay un juego que se conoce mucho que es el GTA o el San Andreas o incluso el Halo Esos no están en el hall de la fama de los videojuegos Y os puedo decir que, bueno, Pokémon que crean que es para niños pequeños, por así decirlo Pues no es para niños tan pequeños y encima que se haya llevado el reconocimiento de entrar en el hall de la fama Comparado con otros videojuegos que son, como he dicho, el Halo o el GTA o por ejemplo el Legend of Legends O incluso el Minecraft, que son juegos que son muy conocidos Pues eso chicos, que ya habéis visto que ha entrado en el hall de la fama y bueno, no os puedo contar nada más Así que normalmente tengo nada más porque no es plan de seguir metiendo pajilla, por así decirlo Así que nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia, esta pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon Que a todos nos gusta y bueno, pues nada, seguir disfrutando de esta pedazo de saga Esta pedazo de compañía y seguir divirtiéndoos y aprendiendo que es lo más importante Así que nada más, gracias a todos por el vídeo y nuevos sorpresos, hasta luego